Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez con FIFA 23. Nos toca jugar contra el sexto. Esperemos que no haya estafa tan descarada como la que hemos tenido antes, pero bueno. A ver qué pasa. Pero me gustaría que el partido de hoy fuera un escándalo de fútbol. La May González estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. Mira, mira, Paco, cómo anima al oficio. Ya estamos. Yo llevo a Manolo un tiempo con muchas ganas de ver a estos dos equipos. Siempre que la quito, falta. Eso no es nada. Lo mío, sí. Ya, pues toma. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va a 1-0, señoras y señores. Buena entrada, pero no evita el saque de banda. Centro despejado y pasa el peligro. Bueno, vámonos. Qué gran visión de juego. Gol. Ahora sí vamos a ganar. Esto es seguro. Vamos con todas las pilas, pues. Por favor, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Con este tanto ponen tierra de por medio. Borgeron el electrónico. Atención, que el pase es robado. Que no paren, dice el colegiado. Sigue el ataque. Tiene apoyo. Y evita el peligro desviando el disparo. Y por fin verá esa amarilla que se había ganado a Pulso en la jugada anterior. Bien pitado. Aquí de impunidad, nada. Venga, quítase la manía. Que lo sabía, tío. Y yo, portero de mierda, tío. No para ni uno, tío. Y otra vez, han cambiado el ritmo. Otra vez, tío. Míralo. Antes me iba de ese. Ya no me voy. Falta y no pita. Bien. Este tío no tiene que ir a una óptica. Lo que yo te diga. Antes no estaban jugando así ni de coña. Ahora sí. Ahora de repente ya juegan bien. Se la pasa al compañero para iniciar jugada. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Tenemos que ganarse o sí. Comienzan los segundos. 45 minutos. A ver. Ya estamos otra vez que nadie sube. Estos tíos saben lo que se traen entre los pies. No pueden fallar. Atención que va para adentro. Gol, gol, gol. Estaba la cosa para fallar eso. Ahí está. Como debe de ser. No debió ver algo que nadie más vio. Porque no me explico cómo ha dejado la portería desprotegida de esa manera. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. El esfuerzo valió la pena. Ahora puede crear peligro. Buena presión. Vamos, que se puede poner a uno. Buena respuesta del portero. Para ahuyentar el peligro. Buena presión. Joder, tío. Para nadie aquí, para ayudar. Me voy a cagar en todo lo cagado. Nadie Y la saca Venga ya tío Mejor tirado imposible Ibai la para Hombre Menos me ha capitado algo ¿Dónde coño la pasa tío? Pues nada El portero sigue sin El portero sigue sin Para ni una Ahora llega A todos los putos balones Últimos 5 minutos Ve el tiempo reglamentario Joder Venga ya R5 es la Me la quitan Míralo Recién la corres Y me la quita Su empeño Tiene recompensa Ya era para acabar El tiempo ya Menos mal que la ha cortado Concluyó el partido Dos minutos y medio Puesto más por la cara A ver si no marcaban No, ahora lo voy a ver Seis tiros Tío Y esto con las entrevistas No son pesados Se ha jugado fenomenal Vale Vale Vale, pueblito Vamos a ver Que interesa Tío Que esto está subiendo mucho Esto se interesa vale, pues nada, lo dejamos por aquí espero que haya disfrutado y nos vemos el próximo día CIAO